y como están papus si otra vez yo otra vez yo otro vídeo más ya saben todo lo que se ha filtrado pueden verlo en mi canal listo papus vamos a mandar un solo para pedrito lópez otro saludo para rodríguez otro saludito para jorge para george y otro para mate listo papus vamos a recoger el premio día 7 uy ver ahora dice se está cargando una poronga mejor podemos saltar todo más lento lo han vuelto mortal kombat salto todo y y shinnok listo pero sus almitas también me han dado dale querido que es esto como sea de que te quieren hacer comprar el combat paz para que sacan esa esa yegua no tanto personajes buenos bueno acaba de llegar otro pacito cada día se está llegando un pacito no le ponen oferta simplemente menos 300 un alma vale por un día y 20 horas y se va el pacito pack héroes shaolin y lo ponen ahí a culiao listo que contiene porcentaje liukan clásico de diamante 4% raiden clásico de diamante 5% raiden y te van a dar puro borrachito puro raiden dios del trueno liukan puños diamantes puro kunshin 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 paletazo listo a ver banda roja carta de equipamiento carta de apoyo nada más no lo compres loco como siempre digo compra tres packs hitos si te sale un diamantito buena hora si no déjalo y porque es un pack no sé que me huele mal un bug en el pack copa combat en y me lo había ni me había dado cuenta ni me lo pasó de mí me pasó bueno si es un bug y todo ha seguido comprando yo sé que no es tu culpa querido reporta lo como lo puede reportar te vas a la tuerquita de donde me tengo que salir de acá queridos no puedo enseñar mi código de id si no me van en donde dice ajustes ahí entras vas donde servicio al cliente ya le voy a enseñar cositas donde si te ve la gente cualquier cualquiera que quiera banear de te reporta listo 301 alma vamos a darle les digo tres packs nada más porque es un pack mediocre listo para que quiere que te engañe que diga que es un pack por súper pero que me compres alma por esta guaranga no de verdad que este es un pack malo abre tres nada más y te sale bien si no para un pack buenardo de repente de aquí al siguiente día llega un pack buenardo si que no termina creo el 25 termina hasta el 25 va a estar llegando regalos y packs y que chique su motor no puedo decir más no sé que ha hecho youtube con mi vídeo de todas las filtraciones que me ha puesto en amarillo he tenido que reclamar ahora en siete días si me lo monetiza cuando ya perdí vista guita eso no da ganas de hacer de crear contenido la verdad hoy por eso le digo mejores vender si vas a ser un creador de contenido y te lo pongan en amarillo no ganas nada a los siete días te lo ponen en verde después que reclamaste y si estás ganando ha sido ha tenido una buena vista va a tener un 0 0 0 0 0 0 0 punto 1 dólar a veces estás ganas de ser creador de contenido te toma la molestia editas todo quieres que salga bonito te toma como dos horas tres horas por amarillo no jodas y uy un liuquen y y que sale y papu le amo yo salió que la verdad que si en youtube tú no vendes nada pues lo vas a tener de joven a hacer no va a ser un trabajo de tiempo completo el hobby nada más lo vas a tener hoy y un rey de injusti no jodas vamos ahí pero ese vídeo ya está casi a los tres mil vistas casi las tres mil vistas es ese vídeo ha pegado una cosa de loco es que también llega mi consentida a la clásica y pueden verlo todos los requerimientos todos de los packs que van a venir que pues eso sí no sé cuándo me preguntan a veces la gente todos los subs fabri poco más me preguntan si es que mañana va a llover yo tampoco en el bar y me va a salir el diamante a la primera pues si te estoy diciendo que te va a salir te cuenta tres mil te va a salir a la primera te están cobrando tres mil almas loco yo ya no sé si gemir no sé de verdad lo conoce qué hacer ya no sé qué qué decir no sé qué hacer me estoy limitado porque cualquier cosa amarillo le cambié la miniatura no sé algunos que sí se han dado cuenta le cambió el título así amarillo le he tenido que poner en revisión son unos hijos de su fruta amor y de las vistas que me da la guita y me da la gris la guita mejor no digo nada más vamos a seguirle dando cosas que pasan cosas que pasan vamos a darle y un disculpas ya después que te lo ponen en ver disculpe señor favor y del canal fabri mk disculpa ya ha tenido dos mil vistas de lo que ha generado le devolvemos de nada ya lo revisamos es apto felicitaciones anda hasta la anda y metete la doblada pero vamos vamos a darle un cromito no porque me salió a mi papito te va a salir a ti he querido este paquets tiene 14 por ciento y han salido mejores packs son mejores packs con mejores porcentajes pero pero a veces los mejores packs ya se están volviendo una caquilla los diamantes están al último así que todos pueden ser un buen pack simplemente ábrete 3 de repente abres 3 en este y fue un diamantote listo y ahí déjalo y ahí déjalo no sigas metiéndole el dedero no siga metiéndole el dedito déjalo allí llega otro pack abre 3 packs no te sale nada lo dejas ahí viene otro pack abre 3 y te puede salir dos diamantes 15 bueno loco vamos a seguirle dando la verdad que está renegando estoy editando que una hora 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 y media dos horas creo para que me pongan amarillo vamos a seguirle dando y que chile y y uy cuchín anda de la fruta madre cuchín vamos y vamos y papá vamos y qué salió qué tan rápido y abrir los 20 packs uy creo que me faltaban almita panita no te suscribas no te suscribas sí uy tenía tan pocas alma no me había dado cuenta de toda la cólera vamos ahí vamos ahí vamos ahí a ver cuánto falta cuántos packsito falta falta 5 packs un comercial y regreso papus y listo mis papus bueno ya recargué un poquito de almitas me faltaba 5 packsitos y ahora sí vamos a darle con tokio y me estoy despidiendo de aquí pasado mañana otro pacito más no es tan bueno este parque así que no se aloquen pero eso sí si van a recargar pues háganlo antes de que salga un buen pack porque después todos alocan y no hay dispositivo para todos locos estamos como en navidad listo papus y que chingas motor que sale hoy sí re negando como le dije en amarillo me puse en amarillo vamos a darle falta cuatro paxitos cuatro paxitos y y y que salas y que salas y yo yo hoy un luke en un luke en clásico chicos muy bueno creo que el mejor de todos de todos los personajes luke en clásicos y está tres paxitos para la gloria me estoy despidiendo bueno ya vengo con más contenido que el equipo de niano todo el equis directos regalos y demás de verdad que está este pack me ha sorprendido pero jodas no jodas no jodas no jodas no jodas no voy jodas pero ahorren sus almas chicos no porque a mí me sale a usted le va a salir y ahí está el ucan clásico de papá poquete de traje listo último pack qué tal suerte tienes alma quieres que haga tu opening te lo hago en directo en directrolas listo y no me jodas aquí si me agarcaron la metieron doblada bueno papus eso es todo por mi parte ya saben que vendo cuentas tanto android como eos se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales tanto instagram como mi tienda virtual los enlaces siempre están debajo de la descripción de todos mis vídeos espero que este vídeo no me lo pongan en amarillo esto no va a tener tanta vista como el otro bueno papus esto también lo va a vender más almas y en los directos pues pues aquel que según el dragón rojo pro se lo doy todavía falta todavía está una chiquilina bueno personajes papus mucho pregunta por personajes aparte de que viendo cuentas android y ios también si quieres así en del sangre de nyan a la que pregúntame a ver qué más a ver este look en está limitado querés a ver esto esto pregúntame por este pack todos los mk 11 que están ahí más lo que seca raiden sub cero shade cabal más todo lo que está acá no saibos todos ellos todos los mk 11 te doy el precio por mi instagram tanto para android como ios tarjetas de la torre de la reina oscura al equis también te lo puedo poner para android y para ios así como de la torre de la tierra épicas al equis especiales al equis infrecuentes el equis listo papus te quieres unir a la membresía si te quieres unir a la membresía te puedes unir por el enlace que dejo ahí o por la página principal a ver está donde se da el agradecimiento ahí dice unirte entras ahí vas a ver varios módulos silver dragon no te da vinculación a consola lo siento papito pero si te da para utilizar todos los emojis que vas a ver ahí todos los emojis pasas a los tres grupos de whatsapp participas en los sorteos navideños pero si tú quieres una vinculación como dice ahí para un personaje de diamante más 40 almas te puedes unir al dragón rojo que cuesta menos de un dólar porque silver dragon cuesta en menos de la mitad de un dólar panitas y en y en el dragón rojo va a tener todo lo que tiene silver dragón más una vinculación a consola y ahí te va a dar tu diamante lastimosamente es aleatorio el premio después el jay después el ir rey de o premio mayor escorpión y 40 almas listo papu si quieres más almas por consola te puedes unir ascenso a diamante y te va a dar tu diamante todo lo que tiene el dragón rojo pero por cinco días 40 almas te va a estar llegando por acá por objetivos nada más participa todos los módulos participan en sorteos ahora sí es que quieres algo más más potente más pero todas las almas del vez que ves ahí pues te puedes unir ascenso a dragón vas a tener 1200 almas y un personaje de diamante claro que las almas te va a llegar 40 al más cada 24 horas por 29 días acuérdate te llega tu diamante tu 40 almas y por 29 días te va a llegar 40 al más más que en total son 1200 al más 1200 almas y un personaje de diamante ahora si quieres algo pero te puedes unir al dragón rojo pero ibas a tener todo lo que tiene ascenso a dragón ascenso a dragón y también lo que vas a tener es que te puedes llevar una cuenta de mis lips que yo abro que yo abro que yo gasto 23k de almas en packs te puede llevar una cuenta más más vinculación por todo un mes que tiene ascenso a dragón todo lo que tiene ascenso a dragón más una cuenta ni tan grande ni tan chica de mis lips papus bueno eso es todo por mi parte muy buenas vibras y chao